Hola familia hermosa de Dios, un abrazo grande. Hay una canción muy linda que dice El gran amor del Señor nunca cambia Su misericordia jamás tiene fin Nueva es cada mañana, cada mañana Tu gran fidelidad Señor, Tu gran fidelidad No olvidemos que somos hijos de Dios Y que hoy el Espíritu de Dios te fortalezca en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo La palabra del Señor dice en Salmo 113.13 Tan compasivo es nuestro Padre con los que le temen Como lo es un padre con sus hijos La compasión del Señor jamás se agota No importa lo que hayas hecho No importa que te sientas culpable O como te sientas tú El Señor está ahí listo para recogerte Para ayudarte Para perdonarte Para levantarte Él te ama con todo su amor inmenso Su amor es más grande que cualquier defecto Él te necesita Por eso Él, su amor y su compasión es tan grande Que te envuelve en esta hora ahí donde estás Déjate envolver por su amor Y vuelve a los brazos de papá Papá Dios está contigo Él te ha cuidado y te cuidará Vamos a orar Padre gracias porque tú eres hermoso Y gracias por tu compasión inmensa para con cada uno de nosotros Gracias porque tú nos has cuidado siempre Y en ti descansamos Hoy quiero orar por cada persona que nos escucha Señor Y pedirte espíritu de vida Que tú soples tu aliento en cada corazón En cada mente Ahora mismo tú seas restaurando y sanando Señor Todo corazón herido Para que puedan volver a ti a casa Para que tu espíritu los vuelva a traer a casa junto contigo Señor Todas las personas que me escuchan Desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano Hoy lo declaro en bendición y en la unción y en la gracia Y en el favor de Dios Te bendigo con toda bendición del cielo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que tengas un día maravilloso Un feliz martes Y que disfrutes todo lo que Dios te ha dado Dec führen en el mismo día Cuando se te queda 你 Karen Desde el corazón Loema 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 Gracias.